Hola amigos de Youtube, ¿cómo se rostro que vivían? Yo soy D-Racer y bueno, hoy voy a grabar el video de Spiderman La pelea del Duende Verde, ¿vale? Y bueno, espero que les guste Recuerden, sean buenos pilotos, quemen llantas Y... Sean buenos pilotos, quemen llantas Y sean... Soy D-Racer y creo que es la frase Sean buenos pilotos, quemen llantas Y... Vamos al video Pongan las armas junto ahí Bien Bien Ahora pasemos la paca Pongan las armas Bien Son balas Y son armas Petralletas y pistolas Bien Yo lo mataré Con esta Bien Bien Suerte para todos El jefe lo quiere Muerto Vivo Para que lo liquide Está aquí ¿Qué fue ese ruido? Cállate Te dejaré vivir Solo dime dónde está la salida Del otro lado Ok Mete Pero el disparador Le disparó en el brazo A Peter Es bueno Tirando Creo que la di ¿Dónde está? Bien Creo que algo está pasando allá Sí, yo me encargaré Quiero que lo maten Quiero que lo Quede inconsciente Yo lanzo el explosivo Yo lanzo el explosivo Encarganse de él Pero el otro disparó Con una metralleta AK-47 Son de 75 Cartuchos Son de 75 Me rompí la mano El brazo Me alcanzaron a nadar En el traje Tranquilo Tú estarás bien Pero Peter Usó Un escudo Taparse Era la única esperanza De matarlo Ah Oh Algo está pasando allá afuera. Pero esa cosa era indestructible. Se están disparando a alguien. Se están disparando a alguien. ¿Estás bien? Se están disparando a alguien. ¿Qué estaba pasando allá? ¿Qué pasó aquí? ¿Está herido alguien? Estoy perdiendo uno de mis hombres. ¡Haz algo! Yo me encupo de esto. ¿Sí? Te tengo. No. 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 Smash Capón La caja Lo tengo Cuenta 3B y Marquillen Mátalo Mi nariz Smash Pero Makuken Ian no iba a fallar No tienes fuerza Spider-Man Pierdes demasiado Turnos Quiero ver quién eres Lo sabía Peter Packer Imagínate esto Bien Estás listo Para morir ¿Dónde estás? Mira hacia arriba Sabes Nunca podiste romper Mi máscara Es de acero El traje Makuken Ian se quitó El traje Ven aquí Hombre Ven aquí Es de acero Es de acero Es de acero Vamos, llévenselos. Y ya no. Me coquen disparo. Búscalo. Es humo. Búscalo. Cabón. Búscalo. El hombre araña luchó con el duende verde. Búscalo. 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 Su rifle de asalto. Búscalo. que le rompió la máscara Peter, Peter, Peter le rompió la máscara levántate no eres hombre entonces mírame sé fuerte, sé valiente qué buena patada lo derrumbaría Dios ¡Gracias! Pero destruirió al Duende Verde, por eso tengo otra máscara de repuesto. Todo sangrado, pero derrumbó al Duende Verde. No ganarás, Spider-Man. No ganarás la batalla. ¡Obsérvalo! Tú pierdes la batalla, no yo. Lo golpeó. Agarró su superta de la araña. Con su super tela araña. Agarró a Spider-Man. Lo semejó a la pared. Lo alzó. Hacia el otro lado. Agarró su superta de la batalla. Agarró su superta de la batalla. Agarró su. Agarró su superta de la batalla. Agarró su superta de la batalla. Agarró su superta de la batalla. La batalla se extraerá el revés de contra del paquete. ¡Hija! Oh, me las pagarás, Duande Verde Spider-Man Y Spider-Man Gana el fin del juego Su mejor batalla Encarcelado para siempre Y uno de sus matones Ian se levantó Agarró el arma Y Mataría a Spider-Man No lo sé Yo digo que sí No Ayúdame Cáchate Nunca supiste que iba a ganar el juego No le dio el traje Pero le dolió la bala Sabes, idiota Sabes, primo Lo único que no tienes Son atrañas Entrañas Le golpeó en el estómago Destruyendo la caja De armas Y el fin del juego Ganará Oro Oro Gracias.